Vengo a descargarme, me parece perfecto, el que quiera venir a descargarse está perfecto, yo me comeré las puteadas, no pasa nada, es algo que tiene que acontecer, se tiene que descargar con alguien, no me parece mal. Fue un partido de poronga, voy a intentar ser lo más sincero, objetivo y hablar lo más en frío posible, fue un partido de verga, somos una verga, pero mal que mal hay más vergas que nosotros, somos una verga, pero hay peores. Así que eso me deja tranquilo. Ahora, ya sabíamos que esto podía pasar, ya lo dije, no sé si se me salió la patilla, no, creo que no, 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 creo que no. Ya sabíamos que esto podía pasar, ya sabíamos que íbamos a perder, ya sabíamos que, igual, para, vamos a hablar de una cosa. Central, jugó un partidazo, es un equipazo de la recontra San Concha de la Lora. Íbamos a ir a buscar el empate, porque no había chance de ganarlo, no había ningún tipo de chance, pero lo demostraron eso en cancha, en la previa podía llegar a ganarlo. En la cancha demostraron que no había ningún tipo de chance de ganarlo. ¿De empatarlo? Puede ser. ¿De empatarlo? Puede ser. Ahora, volvemos a las bases. No sé qué quiso plantear con la línea de 5. No sé qué quiso inventar. No sé si la pensó él. No sé si se la recomendaron. No sé qué se le pasó por la cabeza para poner la línea de 5. Voy a hablar de bases hasta el final. Porque los cambios fueron una locura. ¿Qué carajo plantea desde el arranque con la línea de 5? Nadie lo sabe. Nadie, nadie, absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque te pone la línea de 5, los tres centrales, los dos laterales, y te plantea dos volantes que uno puede ser de juego y el otro no. El otro es un marcador, un mediocampista de salida, como lo es Rossi. Te pone un Taborda que Taborda solo no hace nada. Con Taborda solo no vas a ganar. Y te pone a Jerusalén y a Tutankamón arriba, ¿entendés? Te pone a las dos momias, no te pone una. Te pone las dos momias arriba. Bueno, ese fue el planteo del arranque. Ese fue el planteo de mierda del arranque. Está bien, no pasa nada. Algunos pegan la línea de 5. No querían que juegue Ronaldo. No querían que juegue Lazara. No estaba Castro. Nada. Podía pasar. Se me deslogueó Twitch. Podía pasar, podía pasar. Querían un cambio. Había que probar qué hacer. Había que ver cómo darle la vuelta a esta formación. Pero, nada. Palermo dijo, les voy a dar el gusto. Pongan la línea de 5. Probemos. La línea de 5 la planteó como el reberto. No importa. Planteamos la línea de 5. Nos meten. Suso se manda una cagada. Suso se amonesta al minuto 3. Al minuto 3. Suso tenía una amarilla. Al minuto 3. Tenía una amarilla. En ningún equipo hay un pelotudo que tiene una amarilla en el minuto 3. En ninguno. En ningún equipo, a no ser que sea Newells con Pablo Pérez, hay un pelotudo que se hace amonestar en el minuto 3. Ninguno. Pero no importa. No importa. No le quiero caer a Suso. No pasa nada. Ya está. Se manda la cagada y hace el penal. No importa. Hace el penal. Mala leche. Patean al arco. Bla, bla, bla. Perdemos 1 a 0. Ahí estamos bien. Minuto a 10. Rosario Central se venía con todo. Jugó con todo. Y nos comemos el 2 a 0. Con un medio campo totalmente desaparecido. Una línea de 5 que no aporta nada. Te clavan de afuera del área. Te clavan de afuera del área. ¿Entendés? ¿Para qué poronga que eres línea de 5 con los dos volantes en el medio? Si te van a clavar fuera del área. ¡Para nada! En ese momento exacto, Palermo tendría que haber sacado la línea de 5. ¿Por qué no hace un cambio en el primer tiempo? Está perfecto equivocarse. Está perfecto que la gente se equivoque. Está perfecto. Porque vos te equivocas. Decís me equivoqué. Lo corregís. Palermo en el primer tiempo se equivoca con el planteo que hace. Se equivoca. Listo. Me equivoqué. Soy un boludo. Saco a Suso. En el minuto 25 del primer tiempo tendría que haber salido Suso y usado una ventana. Pasas vergüenza. Lo que sea. Lo que sea. La moral por los dos huevos me lo paso. Lo sacás a Suso. Si tenés un poco de actitud, lo sacás a Suso. En el minuto 25 del primer tiempo desarmás el partido. Lo sacás a Suso. Los cagás a pedo a todos y que se planteen bien en el partido. Porque ya estaban todos en caliente. Todos haciendo boludeces. Minuto 25. Paso eso. Minuto 25. Hasta el minuto 45 del 25 no hicimos una poronga. No hicimos una poronga. Primer tiempo. Dijimos en el entretiempo. Yo lo dije en Twitter. En el entretiempo. Tres cambios. Rosy que no necesitas un volante de salida. Necesitas un volante de buen pie. Y que te aporta a las jugadas de Platense. Como podría llegar a ser un Sabela. Perfecto. Tendría que haber salido Rosy. Decís. Bueno. ¿A quién más? Suso. ¿No lo sacaste en el primer tiempo? Lo sacás en el entretiempo y decís. ¿Sabes qué Gastón? Te voy a cuidar. Voy a cuidar tu imagen. Quedate en el entretiempo acá. Porque además necesitamos meter goles. Quedate acá. Entra. Va a la zarra. Necesitamos jugar abajo. Necesitamos desarmar la línea de cuatro. Quedate acá Gastón. Listo. Tendría que haber salido Suso. Tendría que haber salido Cerveto. Tendría que haber salido Tutankamón. No salió. Igual lo quiero mucho a Cerveto. Pero nada. Estoy caliente. Tendría que haber salido Cerveto. No salió. Hizo un partido malo. No ganaba de arriba. No ganaba de abajo. No pateaba de arriba. No pateaba de abajo. No generaba juego. No la abría para el costado. No la abría para el medio. No hacía nada. No hacía nada. Era lo mismo que no tener a nadie. Era lo mismo que tenerlo a Cerveto arriba. Listo. Decís. Bueno. ¿A quién pones? Pones un rapidito por la banda. Lo pones a Ronaldo. ¿Qué haces? ¿Qué se te pasa por la cabeza Palermo? Decís. ¿Qué sé yo? Pongo a Valdivia. Pongo a Salazar. Pongo a Alonso. Pongo a York. Pongo a Ronaldo. Decís. Hay con qué salir en el segundo tiempo. Listo. Decís. Tendría que haber salido. Suso. Rossi. Cerveto. Salimos el segundo tiempo. No salió nadie. Mismo equipo. ¿Cómo planteás el mismo equipo que se comió dos goles? La concha de mi madre. ¿Cómo planteás el mismo equipo para el segundo tiempo? Te bailaron. Te bailaron y vos salís en el segundo tiempo con el mismo equipo. Con el mismo once. No hay ningún tipo de lógica en ninguna persona totalmente seria. Ninguna persona que esté pensando en frío hubiese dejado el mismo once. El único que hizo eso fue de Felipe el año pasado y le salió. Y lo ganamos. A Palermo no había chance de que le salga contra este central. No había ningún tipo de chance. Te bailó. Este central te bailó. Este central jugó muy bien. Hizo todo bien. Y en el segundo tiempo. En el segundo tiempo tuvieron chance de meternos seis. Pero bueno. Decí que algunos son burros. Porque nos podrían haber metido seis. O más. O más. Está bien. No hace los cambios. Pero yo realmente pensé que en el entretiempo había renunciado a Palermo. Cuando no hizo los cambios dije definitivamente algo me da a entender de que no hay un técnico en cancha. Era inatajable. Era inatajable. Era inatajable el segundo gol. Pero te lo clavo. Porque no tenés marca. Porque no los presionaste bien. Te los clavo. En el minuto sesenta. ¿Cuánto podés tardar en decir. El equipo no encontró el funcionamiento. Vamos a buscarle la vuelta. En el sesenta. Diez minutos después del primer tiempo decís. Che la verdad. Boludo. Los hice entrar en el entretiempo a todos juntos del mismo once. Para el mismo once. Y no funcionó. En el sesenta ya te das cuenta maestro. En el cincuenta y cinco ya te das cuenta de que la cosa no va bien. Ya todo cierra de que no va bien maestro. Y así nos clavan en el sesenta y seis. En el sesenta y seis nos clava el tercero. Y vos decís. ¿Qué porón hacemos? Palermo en el sesenta y uno hace luego cambio. Mete a Sabela por Rossi. A Valdivia. Por Marcic. ¿Para qué lo saca Marcic y pone a Valdivia? ¿Para qué? Explícame. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué ganábamos haciendo ese cambio? ¿Qué? ¿Qué ganábamos haciendo ese cambio? Nada. No tiraban centro. No la presionábamos arriba. No bajábamos. Nada. Nada. Sale Cerveto. Entra Ronaldo. Y vos decís. Te dije tres nombres. Entre esos nombres no está Suso. Y vos decís. ¿Por qué sigue Suso en cancha? ¿Qué mierda está pasando? Y Suso seguía en cancha. Y Suso siguió en cancha. No salió nunca. Y vos decís. Loco. De verdad boludo. No puede ser. ¿Qué carajo se le pasó por la cabeza? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? No había fórmula. Para. Para arreglar después del 3 a 0. O sea. No había lógica. No había cambio que te aporte. Ya estaban todos calientes. Pelegrino ya se puteaba con el delantero. Vázquez se había mandado cagada. Los laterales no hacían nada. Los del medio la perdían. Ya no había con qué. No había nada. Ya estaba totalmente desarmado el equipo. ¿Cómo mierda podés armar un equipo después de eso? Metiendo a short. Te queda un cambio todavía. Ni así lo sacaste a Suso. Ni así. Lo dejaste todo el partido. Lo dejó todo el partido. ¿Para qué? ¿Qué ganamos con eso? Nada. No había absolutamente nada. ¿Entendés? Pero bueno. Dentro de todo lo malo. Dentro de todo lo malo. Yo quiero creer. Si Palermo no presenta renuncia hoy. Hay que ver si va a presentar renuncia. Yo no creo que Palermo presente renuncia. No les quiero tirar la mala. No creo que Palermo presente renuncia. A lo sumo. Si Palermo presenta renuncia. Ordoño no se la va a aceptar. No creo que se la acepte. Hoy. Palermo sigue siendo el técnico de Platense. Platense juega el domingo que viene con Racing de local. Tiene que recapacitar un par de cosas. Posta que no entiendo. Porque creo que paró con Pelerino cuando se me había puesto. Porque armó la línea de 5. Que se yo. ¿Espin cuando dijo que Orsini estaba en la tribuna era un primer aviso? No. ¿Por qué? ¿Por qué el Orsini? Si, Short entró. Pero igual entró afuera de contexto. No hay por qué caer la Short. Tampoco lo voy a poner para que lo boten a yo. Porque entró en el 85. No hay chance. ¿El domingo se viene el himno? Y todo indica que sí. Pero a ver. Ahora hablando de eso. Palermo sigue contra Racing. Calmamos todo. Yo sé que el horno no está para bollos. Yo sé que la gente va a putear. La gente va a estar caliente. La gente va a insistir. Ahí estamos bien. Ahí estamos bien. Lo que me importa es Palermo. Yo no quiero a Palermo. Si Palermo hace pelotudeces. Palermo no sale el domingo. Si Palermo hace pelotudeces contra Racing. No sale el domingo. O sea. Lo hablé recién por el grupo WhatsApp. Palermo no se va hoy. Va contra Racing. Si contra Racing hace boludeces. No se va. Lo sacan. ¿Ok? Ahora el tema es. Ahora el tema es. ¿Qué cosas no pueden pasar? Plantear la línea de 5 como el rehorto. Como lo planteamos hoy. Suso no puede estar. Suso no puede estar el domingo. Yo quería que lo echen. A ver qué porón hacía Palermo el partido que viene. Yo quería que lo echen. No por Suso. Porque Suso. Nada. Está jugando mal. Es bajo. Lo que se. Les cante las pelotas. No quería que vaya el domingo que viene a hacer papelón. Y quería ver qué porón hacía Palermo. Listo. Vuelve Castro. Es una buena. Porque dentro de todo. Por ahí se la acomodan. Les meten un cachetazo a Palermo y se la acomodan las ideas. Ahora el tema es. Los cuatro del fondo. Ya sabemos quiénes son. El arquero. Los del medio. Vuelve. Sí. Díaz jugó muy bien hoy. Dentro de todo lo malo jugó muy bien. Es el que se manda la cagada en el tercer gol. Pero bueno. Nada. No es una cagada como la de Suso. Es un error de salida. Nada más. Vuelve Castro. Seguramente juegue Díaz. No creo que juegue Rossi. Probablemente vuelva a la zarra. ¿Te acordás de Díaz? Ahora el tema es. ¿Qué poronga haces adelante? ¿Me vas a clavar las dos momias de nuevo? ¿O me voy a cagar a trompadas? Porque me clavás las dos momias adelante de nuevo. Y el domingo te puteo desde que arrancamos hasta que nos vamos. ¿Me pones un cervello Quiroga de nuevo? Y yo me caliento mal. No me pongas un cervello Quiroga de nuevo porque me cago a trompadas. Me peleo. Me peleo. Me peleo. Poneme a Ronaldo. Poneme a Zinedine. Poneme a Salazar. Poneme a Alonso. Poneme a Short. Al que se te canten las dos pelotas. Pero no podés tener dos momias adelante, flaco. No podés tener. No hay chance de que jueguen dos momias adelante. No hay chance. Con un cervello que no tocó una pelota. Y con un Quiroga que no supo bajar una pelota como la gente. No hay chance. Poneme. Armame cinco meocampitos y clavamos a vela también si querés. Cero que se te canten las dos pelotas. Pero no me pongas a las dos momias adelante. Por favor. No. Solo pido eso. Que no me jueguen las dos momias. No va a jugar Suso. No va a jugar Rossi. Que no jueguen las dos momias. De esos tres pilares no puede salir. No pueden salir esos tres pilares. Que no juegue Suso. Que no juegue Rossi. Que no jueguen las dos momias. Es que. A ver. Si vos tenés. A ver. La cosa es así. ¿Por qué vienen funcionando los equipos con los que jugamos? Contra los que jugamos. Contra estudiantes. Contra talleres. Contra central. Contra quién más jugamos. Ahora hacemos. Bueno. Belgrano. ¿Por qué viene rindiendo bien? ¿Por qué rinde bien Defensa y Justicia? ¿Por qué Polona rinde bien? Porque la cosa es así. O vos tenés. Una forma de armar el juego. Agresiva y rápida. Con un delantero. Grandote. O tenés. Un equipo. Con un funcionamiento bueno. Que van todos juntos. Y un delantero. Ágil. Para presentar. Juego. Que es por ejemplo. Belgrano. Tiene todos los pibes que corren por las bandas. Vuelan. Pum. 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 Un megeti de nueve que te hace los goles. River. ¿A quién tiene? Bueno. Tiene a Rondón. Todos. Pero vuelan todos. Vuelan todos los de River. Todos los de Río. Vuelan. Y por ahí tenés un Beltrán cada tanto que te juega. Está bien. San Lorenzo. Lo mismo. Vuelan todos los pibes. Lo tenés al Perrito Barrios. Que es un pedo líquido por todos lados. Lo tenés a Defensa y Justicia. Tenés todos que vuelan. Pibes. Pum. 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 Barbona. Pum. Ubita Fernández que te aporta el juego. Tenés este Rosario Central que vuela. Es tiquitaca constante de Ruzo. Pum. Pum. Vuelan todos. Tienen un pedo líquido. Y tienen un 9 que hace goles y es joven. Y corre. Pum. Presionan. Todos juntos. ¿Qué es lo que tiene Platense? Tienen un Castro. Que presiona. Pero no llega en velocidad. Tienen un Rossi. Que no tiene velocidad. Tienen un Díaz. Que le mete garra. Pero no tiene velocidad. Pero bueno. Le mete garra. De 5 puede funcionar. Un Baldassarra. Que no tiene la velocidad y agilidad que tenía antes. Pero de 5 puede funcionar. Tiene un Taborda. Que no sabe moverse. Pero que cuando la toca. Tenés un jugador más. Y tenés dos momias. Adelante. Entonces vos decís. No tenés esas volaciones. No tenés esa gente que vuela. No lo tenés. Entonces. Para el partido que viene. ¿Qué poronja tenés que plantear? Y qué sé yo. De última. Planteá a Salazarra y Alonso. Qué sé yo. Planteá gente ágil. Y de última. Ponés a Salazarra y Ronaldo. O. Pones a. No te voy a sacar a Taborda. Porque no podés sacar a Taborda. No podés sacar a Taborda. No hay chance que lo saques a Taborda. Entonces vos ya sabés que tenés que jugar con ese Taborda. Que no te presiona. Pero que cuando la agarra. Te genera peligro. Entonces vos ya sabés que tu. Presión. Que no corre. Esta Borda. Listo. Ya sabés que el que no corre. Esta Borda. Tenés que ponerle a Salazarra. A Salazarra. A Sabela. A Díaz. Y a Ronaldo. A los lados. ¿Entendés? Porque si vos le ponés a Kiro. A Cerveto. Falta que me pongas a Bertolo. Y a. Y a Bogado. La concha de tu madre. Todos son momias. Boludo. Por favor. No sirve eso. No sirve. No sirve. No hay chance que sirva eso. Entonces. Lo único que nos queda hacer. Es decir. Bueno. Flaco. ¿Sabés qué? No tenemos forma de ganar. Poneme gente que vuele arriba. Y. A cruzar los dedos. Hoy Sabela entró muy bien. Y yo lo dije ayer. Sabela tenía que ser titular hoy. Y no me dio bola. Pero bueno. Por algo lo digo desde mi casa. ¿No? Pero si físicamente somos un desastre. No. Gordo. Hoy estuvo muy flojo. Hoy estuvo perdido. Pero por el contexto del partido. Hoy el contexto del partido. Lo termina. Lo termina limpiando a Taborda. Ya no sabía por dónde agarrar. No tenía con quién. No había forma. No había forma. Hoy la que Quiroga. La que Quiroga. Nos salta. Si Quiroga saltaba. Pues estábamos 2-1. Y la historia podía ser otra. La concha de su madre. Y ustedes me dicen. Que no tiene que jugar Ronaldo. Cuando Ronaldo es el único tipo que salta. Boludo. Por Dios. Es increíble. Eso. Que un 9. Que mide 2 metros. No pueda saltar. Boludo. Es increíble. Vos tenés al paraguayo. Que te salta. Como si estuviese saltando. El muro de Berlín. Boludo. Y no lo ponés. ¿Entendés? Sí. Gordo con Maldazar. ¿Entendés? No. No. Esa que no salta. Esa que no salta Quiroga. No. En unas ganas de pelear. Me tenía. Mil mensajes me llevan en Whatsapp. 1.90 mide. No sé cuánto mide. Yo había leído 2 metros. Ah no. 1.90. 2 metros mide a otro. Está anclado. No. Está horrible. Está horrible. No saltó. Boludo. No despegó la suela del pie. Del piso. Me preocupa eso. Que no haya despegado la suela del pie. Del piso. O sea. Yo. Yo les digo la verdad. Yo les digo la. Pucha de tu madre. Yo no espero que. Tener un Lewandowski. Boludo. Hola Cato. Yo no espero tener un Lewandowski. Yo no espero tener un. Mirá lo que digo. Un rondón. ¿Entendés? Yo no espero tener un. Un 9 que me pida. Que salga 100 palos verdes. No. No lo espero. No lo espero. Pido lo mínimo y necesario. Que salte. Boludo. Que se levante del piso. Si se levanta del piso ya es titular. Mirá. Mirá. Que baja está la vara. Si levanta los pies del piso. Es el 9 titular. Mirá lo baja que está la vara. Boludo. La concha de mi madre. No tenemos un 9 que levante los pies del piso. Está jodiendo. Boludo. Uno intenta buscarle lo positivo. Mirá que yo. Intento ser lo más objetivo posible. Intento ser lo más objetivo posible. Lo más sincero posible. De lo que me gusta a mí. A nivel futbolístico. Pero. No tener un 9 que pueda levantar los dos pies del piso. Esto es preocupante. Boludo. Es preocupante. Después de un Cerveto que salta. Y siempre le ganan de arriba. No. No. No ganamos. Un centro. Tuvimos. ¿Cuántos corners tuvimos? ¿Cuántos corners tuvimos? Tres corners tuvimos. Según esto. Tres corners. No cabeceamos ninguno. ¿Cuántas faltas tuvimos? ¿Habremos tenido 3 o 4 faltas más a favor? Acá dice que nos hicieron 7 faltas. Cerca del arco nos habrán hecho 4 o 5. Ninguna la tocó la gente de Platense. Boludo. Ninguna. Ninguna. Entonces vos decís. ¿Qué mierda hago, boludo? ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué mierda? Es que. A ver. Yo lo de los centros. Hay veces que banco y veces que no. Vos tenés un Morgantini y un Marsich. Que está bien. No tienen un guante en el pie. Que hay veces que tiran centros buenos y malos. Pero también. Seamos realistas. La gente que tenemos adelante no va a ganar arriba. Y ellos tienen 8 goles. A ver. A ver. Escúchame una cosa. Ellos tienen 8 goles de abajo. 8 goles de cabeza. ¿Cómo poronga le quieren ganar a un equipo que tiene 8 goles de cabeza? ¿Me pueden explicar en qué cuenta matemática vos le vas a ganar de arriba a un equipo que tiene 8 goles de cabeza? A este equipo de ruso que tiene 8 goles de cabeza. No hay ningún tipo de chance. No hay ningún tipo de chance que vos le ganes a este equipo de cabeza. Entonces vos me decís. Palermo te juega con línea de 5. Tiene 3 centrales. 2 9. Y le quiere ir a ganar de cabeza a este equipo que tiene 8 goles de cabeza. No hay ningún tipo de chance, Palermo. Que le vayas a ganar a este equipo de cabeza, boludo. No hay ningún tipo de chance. Te van a violar. Te van a abusar de arriba. No la vas a ver pasar. Y yo lo dije. Yo lo dije. Si no cubrimos el mediocampo, la vamos a pasar como el orto con central. Y la pasamos como el orto. Pero bueno. Yo no quiero ser el que tiene razón cuando Platén se pierde. No me gusta. Pero es increíble que no nos demos cuenta de lo que pasa, boludo. Es increíble. Totalmente, Fabio. Hay veces que tiran centros desde la concha del mono. Hoy los 3 tiros libres detrás de la borda. Que tiran de mitad de cancha. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Me puedes explicar qué hacen? No hay ningún tipo de chance que tires un centro al área desde ahí. Sale el arquero. O sea, no hay forma. Hacían jugar, preparaban y la tiraban a los del fondo. Y los del fondo no la tocaban, boludo. Totalmente. Es como que le quieras ganar en el tiki-taka a Guardiola, boludo. Es como que Platén se los quiera bailar al Manchester City de abajo. No hay fórmula. No hay fórmula. ¿Qué equipo armó contra Racing? Ya lo dije. Macaño, Morgantini, Vázquez, Pellegrino, Marcic. Valdazarra, Díaz. No. Es. Sabela, Valdazarra, Díaz, Castro, Taborda, Ronaldo. Si de última no querés un juego mixto, sacás a Sabela, lo pones a Salazar. Y ahí es el Salazar que te cubra la banda. Y cuando te cubre la banda tenés esa chance de que aporte juego de abajo como también te aporte juego en la ofensiva. Pero tiene que jugar Salazarcio así. Basta de poner nueve. Basta de poner nueve. Los nueve me chupan los dos huevos. No quiero ver ningún más nueve. Y a los putos que critican lo de... A los que juegan también. Basta. Que no juegue Valdazarra. Que no juegue Taborda. Que no juegue Ronaldo. ¿Qué quieren que juegue, boludo? ¿Quieren que nos dirija Corigliano el partido que viene? Que la viene rompiendo en reserva, boludo. No sabés. Me quedo re tranquilo si renuncio a Palermo hoy. Nos dirige Corigliano contra Racing. Que viene haciendo un campañón. Un campañón, miren. Del recarajo. 28 sobre 28 vienen. La concha de su madre. Lo saco a Taborda. El tema, gordo, es que si lo sacás a Taborda ya quedó demostrado con Defe. Que no hay chance que patees al arco o que generes una situación de gol. Sabela te aporta y todo, pero no te da esos... Ese último recorrido en los últimos metros como lo tiene Taborda. Que con Ronaldo. Con Cerveto y con Quiroga ninguno se le mostraba un hueco. Le picaba el espacio. No hacían una verga. Con Ronaldo y Salazar pueden picar más al espacio. Pueden jugar más agresivo. Te da esa chance. Por eso no lo saco a Taborda. Y jugás con ese Ronaldo que no te hace la vuelta. Porque no tienes por qué hacer la vuelta. Es nueve, loco. Y con ese Taborda que no retrocede. Y después el resto corre. Tenés nueve que corren, dos que no. Dos que presionan arriba. El único problema que tiene Díaz es que no tiene polenta para patear al arco. Es lo único que le critico. Después el resto hace todo perfecto. Pero pateando al arco le falta a Nonino. ¿Y el DT femenino? ¿Puede dirigirnos un DT femenino a la fecha que viene? Pregunta totalmente seria. Y no, pero cuando jugaste con Taborda y Ronaldo generaste situaciones como en Banfield. Está bien, está por todo Cerveto ahí. Estarán Iván Gómez. Totalmente. Qué lindo sería que esté Iván Gómez hoy. Pero ¿sabés qué es lo peor de todo? Que la gente lo putearía igual. Como lo putean a Balazarra. Estoy asustadísima, está rara. Si tiene carnet de DT supongo que sí. Sí, pero el carnet de DT femenino es otro. Yo averigué. Es como que viene el carnet de D, C, B, A y FIFA Pro que se llama. Creo que para dirigir femenino es como que te diga, no sé, el C, B, por ahí. O el C o el B y el de primera es el A. Algo así. Como que con el B puedes dirigir femenino o B nacional. Creo que es algo así. No quiero decir burradas. Yo averigué porque me iba a anotar en la carrera. Pero me arrepentí. Si no, el domingo que viene dirigía yo, boludo. Y se van todos a la concha de su madre. Bueno, pero tuviste dos llegadas y dos goles. Decime qué preferí. Tener 22 llegadas en ningún gol o dos llegadas a dos goles. ¿Por qué te arrepentiste? Porque me terminé anotando en otra. Está bueno y todo, pero... Era en la escuela de Menotti. Está bueno y todo, pero... Había que pagar la inscripción. Había que pagar la mensualidad. Y hoy por ahí no. Capaz en un futuro lo voy a hacer. Cuando labure y tenga mis tiempos, sí. Esta carrera la termino en dos años y medio, tres años. Así que cuando la termine... Si estoy trabajando me anoto. Siempre y cuando tenga tiempo, ¿no? El tema, Juan, es... Supongamos, ¿no? Rajas a Palermo. Rajas a Palermo. ¿Qué haces el domingo? ¿No dirige Corigliano? Porque no creo que en esta semana Ordoñez meta un cierre deluxe y te cierre un técnico antes del domingo. No hay ningún tipo de chance. A ver. Yo... Suponiendo, ¿no? Suponiendo. Yo soy Ordoñez. Suponiendo. Yo soy Ordoñez. Hoy... Tengo una charla con Palermo. Le digo, mira, yo confío en tu proyecto. Está muy lindo todo. Pero necesitamos que reformatés lo que pasó hoy. Porque lo que pasó hoy fue tétrico. Y mientras... Ir charlando, preguntando. Metés un llamadito. ¿Cómo andás, Dabove? Pinta a venir. Que te diga, no, la verdad no quiero pelear el descenso. Listo. Falcioni. ¿Cómo estás? ¿Estás para dirigir? No, ya me estoy por morir. Listo. ¿De Felipe? No, ya no quiero dirigir más ese club de mierda. Listo. Y bueno, último recurso. Caruso. Te recuperaste. ¿Cómo andás después de la operación? ¿Estás para dirigir? Obvio, nene. Y bueno, nos agarra Caruso. ¿Qué le vamos a hacer? Obvio que el tema es el plantel. Obvio que el tema es el plantel. Pero... El tema también es saber aprovechar lo único que tenés. No inventar cosas. Si vos ya sabés qué cosas funcionan y qué cosas no, no inventes más cosas. ¿Qué poronga quiso inventar con la línea de 5 hoy? ¿Qué poronga quiso inventar hoy? No había forma que invente algo. No, olvidate, Juancito. No lo agarrás más a Sarmiento. El tema es que se te escapa Sarmiento y baja otro. Porque fíjate, mirá. Hoy ganas Sarmiento y arriba lo tenés Instituto. Que está bien, Instituto gana y pierde y sube en un pedo. Pero... Pero se te empieza a meter un Banfield, un Unión, un Central Córdoba. Obviamente tenés que sumar vos. Porque si no sumás la distancia a la misma. Pero... Pero Sarmiento obviamente no va a pelear el descenso. O sea, va a pelear y todo abajo. Pero no va a estar en los últimos puestos. Sí, obvio, gordo. Después de Barracas se nos hundió el Titanic. La torre... Y la torre es el último recurso. El último abadón del tren. Obvio, si el año pasado teníamos un mejor equipo. Bueno, me tomo. No quiero ver los promedios. No, es terrible. ¿Qué puso Minis? Lo más probable... Es que Dabove vaya a Godicruz y falcione a Banfield. A Mar de Felipe no lo querían porque nos dejó fuera de la escoba por jugar a salvarse el descenso. ¿Quién queda? No veo ningún tínico disponible que sea decididamente mejor que Palermo. Si el plantel lo banca... Ministerio está hecho un pedatudo. Igual hay un par de cosas que dice y lo banco. Es verdad que de Felipe tenía mejor equipo y todo, pero sacó agua de donde no había nada. Sí, igual no sé qué puso con la línea de 5. Igual hoy no era para poner línea de 5. La línea de 5 ya estaba. Ni hacía falta probarlos. A Orsi y Gómez, esos son buenos. No, a Orsi y Gómez le fue horrible en Godicruz. No sé si vendrían, no sé si los iríamos a buscar. No creo. Platense no hizo comunicado. Yo creo que si renuncia a Palermo es en estos días, pero no hoy. No creo que renuncie hoy. Yo creo que va a haber el superclásico y después decide. Concha de su madre. ¿Está el resumen del partido? Igual es que el resumen ni lo quiero ver, boludo. Tipo... No tengo motivación para ver el resumen. Porque es un papelón lo que pasó hoy. Está acá. No lo voy a ver. Prendí para hablar nada más. Porque la verdad es que el resumen me puede comer las dos pelotas. Que vuelva Ruiz. Y es que si no, no hay nadie que venga. O sea... Si a Palermo da Bob y Falcioni no están. ¿A quién vas otra vez? No hay nadie. El único que podría llegar a encontrar agua en Marte está en el fútbol paraguayo y no vendría ni en PBL. Porque encima está en Libertadores. Pero... Sabes, el único que te podría hacer algo como la gente. Y Cerro Porteño hasta segundo. No hay ningún tipo de chance de que ese muchacho... En Pueblo Argentina. No, Clavero no. Sabo. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Ya me bajó el azúcar. Claro. Traería guardiola. Ya me bajó la calentura. Pero bueno. La realidad es que fue un partido de mierda. Y que es fundamental que ahora levante en cabeza. Porque si no... Nos enterramos o los... Se nos hunde... El Titanic. Es fundamental hacer un buen mercado ahora. Fundamental. Por suerte no lo tenemos tan lejos. Faltan dos meses. Me levanté con la mejor y Platense me la baja. Yo me levanté. Fui a almorzar y todo. Terminé de almorzar. Y vi la formación. Y esto cuando ves la formación y decís... Se nos hunde. Porque esa línea de 5 decís... No. Esa línea de 5 no. Esa línea de 5 no. Esa línea de 5. Toda. Cogida. No había chance de que... De que salga bien. Yo no quise tirar la palga. O sea, no quise tirar la mala en Twitter. Hablé por WhatsApp y dije... Mira, no me gusta para nada la formación de la línea de 5. Y terminé teniendo razón. Porque jugamos como el orto. Pero bueno. La verdad es que no me da alegría. Tener razón en que... Platense... Cuando Platense pierde. Prefiero tener razón cuando Platense gana. Pero bueno. Pero bueno. Ya... Damos por finalizado por hoy. Creo que ya no hay nada más que hablar. Hablamos de todos los jugadores. Hablamos de Palermo. Hablamos de Palermo. Que puso... La pregunta real es... Yo entiendo que piden cambio de técnico. Y toda la ola. Pero realmente. Es culpa del técnico. Más allá de su planteo. El partido se ganaron goles. A lo sumo que no te los hagan. Pero Suso mandándose quedado. Si no terminar una jugada de manera decente. Es imposible. Mirá. Te voy a ser totalmente sincero. Con el... Con el... O sea... Con el equipo que plantó. Lo plantó como el orto. Como el orto. Para mí... Su equivocación... A ver. Yo lo que le critico a Palermo del partido de hoy. Es... Es... Mirá. Yo lo que le critico a Palermo del partido de hoy. Es... La línea de cinco horrible que planteó. Las dos momias que planteó arriba. Y el poco juego en la mitad de cancha. Tipo... Puso un medio campo. Que no iba a existir. Que no iba a generar. Que no iba a hacer absolutamente nada. Se pudo haber equivocado. Pudo haber tenido otra idea de juego. Pudo querer plasmar otra cosa en cancha que no le salió. Puede ser. Es un técnico. Es una persona. Hace lo que él cree conveniente para este tipo de situaciones. Eso es lo primero que le critico. ¿Qué es lo segundo que le critico? Que después del segundo gol... Que después del segundo gol... Eh... No saca a Suso. Teníamos dos amarillas en los centrales. Nos habíamos comido dos goles. Y no tuvo la potestad para sacar a Suso. Para no sacar al capitán. Para no hacerle hacer un papelón. Eso en los primeros... Veinte minutos. Esa es la segunda cosa que le critico. La tercera cosa que le critico... Es que no hizo cambios en el entretiempo. Platense. Termina perdiendo dos a cero. Un partido totalmente pasado por encima. En el entretiempo tiene la chance de revertir esa situación. Y saca el mismo once. Saca los mismos once... Que perdieron dos a cero... Lo saca. Esa es la tercera cosa que le critico. La cuarta cosa que le critico... Es la tardanza con los cambios. Porque hace cambios en el minuto 61 y 62. En el 65 nos comió la tercera pepa. Esa es la cuarta cosa que le critico. La quinta cosa que le critico... Son... Es el replanteo que tiene para... Para salir a buscarlo. Metiendo a Sabela. Que eso está bien. Sac... Metiendo a Bolivia. Al pedo. No hacía nada. Y metiéndolo a... A Ronaldo. Que ahí está bien. Saca a Rossi. Que lo tenía que sacar. Saca a Cero. Esto que lo tenía que sacar. Saca a Marsi. ¿Por qué? No sé. Porque no está subiendo bien. No está tirando centro. No sé. Otra cosa que le critico... Creo que sería la sexta ya. El cambio de short lo hace en el 85. ¿Para qué? ¿Para qué? Al pedo. 85 lo hace el cambio. En el 85 hace el cambio de short. ¿Para qué? En 5 minutos vas a dar vuelta el partido. Gastás un cambio más. Te sobra un cambio. Te sobra un cambio al pedo. Esa es la sexta cosa que le critico. Después de ese cambio. Termina sacando a Morgantini. Te desarma el equipo. Con ese cambio hace el cuarto gol central. Gracias a ese cambio te hace el cuarto gol central. Séptima cosa que le critico. Guarda un cambio y deja en cancha a Suso. ¿Para qué? ¿Para qué? No había necesidad. Todas las chances tenía para revertir la situación a partir del minuto 25. No lo quiso hacer. A partir del minuto 45 tenía tiempo, cambios, ventanas, todo para revertir la situación. Y no lo quiso hacer. No sé si en el entretiempo presentó renuncia. Y los jugadores entraron ahí y salieron en el segundo tiempo sin técnico. No sé qué quiso hacer. Pero realmente es lo que le critico. Esa es ciertas cosas. Es verdad que los jugadores serán burros, serán boludos, se matarán cagadas. No correrán, no meterán, no patearán bien al arco, no darán bien los pases, no tirarán bien los centros. Pero el que tuvo la chance de revertir la situación fue Palermo y no lo quiso hacer. Arrancando desde el cambio de Suso. Porque Suso te hace perder el partido. En los primeros minutos Suso te hace perder el partido. Eso ya se sabe. Ahora, que Palermo no haya tenido la personalidad para sacar a Suso y revertir la situación. Habla mucho de lo... De por hilo verde, lo tibio que puede llegar a ser él frente a las decisiones. ¿Qué sé yo? Yo el respeto por el jugador me lo paso por los dos huevos. Si lo tengo que sacar, lo tenés que sacar. Estás haciendo mal partido, te equivocaste en el planteo, lo tenés que sacar. No importa que sea el minuto 25, te enojarás. Después, capaz a Palermo le hace en la cama. Capaz no lo sacas a Suso porque tiene miedo de que le hagan la cama después. Y si le hace en la cama, es peor. Bueno, porque se enojan los hinchas, terminan enojados los jugadores, terminan enojados los dirigentes. Entonces ahí terminan perdiendo todos. Pero nada. ¿Qué sé yo? ¿Por qué no quiso revertir la situación? Es algo que se hará únicamente Palermo. ¿Y por qué no lo quiso hacer? Es cosa de él. Pero bueno, para mí la chance está. La chance de revertir esta situación está. Y lo define él únicamente en... En el partido que viene. O sea, para mí no tiene más partido que el partido que viene. Si no gana contra Racing, no creo que siga. Si gana Racing y pierde con River, no se va a ir. Donde se va a terminar definiendo los porotos es en Belgrano, Argentinos y Tigre. Si con Belgrano perdés, tendría que pensar la forma en la que perdés. Si te pasa por... También es la forma. Porque vos le ganás a Racing 1-0 y perdés. 1-0 con River. Nada. Perdiste, podía pasar. Si con Belgrano te comes 4, se va a ir con Belgrano. Si con Belgrano perdés 1-0, bueno, de última vas con Argentino. Si con Argentino perdés 1-0, ya ahí no hay más. Si le ganas a Argentino, seguís. Si le ganas a Tigre, seguís. Si partés con Tigre, seguramente también siga. Porque suma, baja, suma, baja. Su partido definitivo va. Es con Racing. Porque si pierde con Racing, ya no hay forma de que siga. No hay... Me animo a decir ningún tipo de chance. Y por más que lo gané Cordoñez. No hay ningún tipo de chance que... Que si gana... Que si pierde, siga. Lo terminan... Lo terminan matando a Bordonis. No hay forma. Pero bueno. Yo creo que hay con qué. El partido que viene, vuelve Castro. Yo creo que hay con qué. Obviamente la gente está caliente. Está triste todo. Yo también estoy triste. Nada, a nadie le gusta perder la cantidad de partidos que perdimos. Pero... Hay una mínima de chance. De con qué revertir esta situación. ¿Para qué voy a poner acá en el JT? Hay una mínima de chance. De con qué revertir la situación. Y... Y poder salir adelante. Pero si no lo hacemos. Estamos muy complicados. Sí, Oriate. Igual hoy... A ver, si empatábamos era un puntazo. Pero bueno. Yo creo que sí. Va a ir menos gente y todo. Pero bueno. Vamos a ir los que lo bancamos. Bancamos al club siempre. Además de que ya pagué la bono. No, mentira, mentira. Pero... Vamos a ir los de siempre. Es la realidad. Así que nada. Creo que ahora sí. Ya toqué todos los temas que había que tocar. En un rato subo los puntajes. Seguramente después del clásico. Así está todo un poco más tranquilo. Y no, no, no. No me putean por subir los puntajes. Pero... Pero bueno. No quiero decir... Hay que estar tranquilos. Porque la verdad que no hay que estar tranquilos. Pero... Hay que apoyar. Hay que apoyar lo que toca. Porque lamentablemente los que juegan son ellos, nosotros. Y son los que defienden los valores del club. Así que... Por más que haya un juego malo en lo que sea. Hay que bancarlos a ver si el partido que viene... Ganamos. Ojalá sea así. Así que nada. Me voy a ir. Y... En un rato sigo publicando cosas y eso. Así que gracias a todos los que estuvieron. Y nos vemos... El sábado que viene seguramente. Y capaz prendo en la semana. Pero no creo. El sábado que viene seguro. Haciendo el prepartido. Así que nada. Gracias a todos por ver.